Música Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían invitado, los muchachos me habían presentado Muchas evas y bien buenas, pero a mi me gustó esta morena, como se mueve, como se mueve, como se mueve esta morena Esta noche la morena bailaba, y le gustaba, pero yo maledaba, esta noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban, y me decían, y me decían Si la morena quiere más, si la morena quiere más, si la morena quiere más, tú darte lo que quieras Candela, candela, quémala, candela, quémala, candela, quémala, candela, quémala, candela, candela Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena quiere más, pues darte lo que quiere Dale Dale lo que quiere Dale Música Música Muévelo, 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 muévelo En esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente Música Esto es Cable, baby, que es así Yo, 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 yo Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude, goza, pone nada peligroso Caliente o merengue, aunque ahora sea el único, calma, calma, que nos banda el cúnico Canto, con mucho sabor, con emoción, en esta canción es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora, griten Que paso, que paso, mamacía, que no sé de los sabrosos del merengue revoltoso Ahora, quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco De Coco La roca, pero no te vuelva algo aquí mi party Over here, over here, y aquí yo Oye, mami, que paso, what's up? Es hora de bailar Todo el mundo de pie, hey, hey Es hora de bailar Es un caleca, hey, hey, hey Es hora de bailar Ven y vamos, bebé, hey, hey Es hora de bailar Vamos Música Música Como se menean Se me, se me remenean Y como se me remenean Así es que me gusta Caribe, 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 que piquen, que piquen Caribe, que piquen, piquen En esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Como se menean, se me remenean Si es que me gusta Caribe, así es que me gusta Caribe, que pique, que pique Caribe, que pique, que pique, que pique Caribe ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congelos? ¿Cuáles son los congelos? ¿Dónde están los congelos? Pa' que suene los cueros ¡Cuero nada más!